Este es un homenaje para el niño Jesús de la banda show 24 de mayo Claveles y rosas, la cuna adornar, en tanto que un ángel me siento al estar Claveles y rosas, la cuna adornar, en tanto que un ángel me siento al estar No llores mi niño, no llores mi Dios, si te he ofendido te pido perdón No llores mi niño, no llores mi Dios, si te he ofendido te pido perdón 24 de patate